Si tu pluma eres molesta, clávasela Hola a todo el mundo, esto es Entendemos en Canal You Empezamos segunda temporada Yo soy Lidia Na y soy la presentadora que os ha acompañado en el programa más activista de toda la plataforma Y volvemos, volvemos como veis con estudio nuevo Volvemos con más activismo que nunca, con más vídeos que nunca Y a partir de ahora, cada día, cada nuevo programa, traeremos a un activista Traeré a un activista conmigo, un activista que nos contará su forma de entender el activismo Y de todo aquello que hace, que trabaja Y que se mueve por los derechos y bienestar de las personas elegidas Esto es Entendemos, Entendemos el programa activista de Canal You Entendemos, los martes a las 3 de la tarde Un nuevo programa en Canal You No más plumofobia